Que no lo puedas, descifrarles el idioma reina Sin saber entonces mi intención Más comprendo que también las penas Originan las llamadas penas Con un gesto de intriga y pasión Y yo que he soñado con tenerte No he podido todavía entenderte Pero es tiempo de una explicación Ay fíjate que relación más rara Que no somos ni amigos ni novios Dime con confianza porque calla La dueña de los ojos que adoro Traductores que saben mi lengua Díganme lo que dicen sus ojos Comprenda que me muero por ella Pero no quiero querer yo solo Bendita duda Vas a acabar conmigo Sí, bendita duda Ay, ¿por qué camino sigo? Ay, bendita duda ¿Por qué camino sigo?